Los ecosistemas de emprendimiento en los diferentes países representan grandes oportunidades para los emprendedores. Vamos a hablar sobre este tema con Agustín Moro de Telefónica y él nos va a contar sobre todo qué debemos tener en cuenta para sacar el máximo provecho de todas esas oportunidades que nos ofrece el mercado. Agustín, qué bueno tenerlo acá con nosotros en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Juan Carlos. Agustín, me parece que es muy importante que hablemos sobre lo que está pasando en diversos países donde vemos que se le está dando mucha fuerza al tema del emprendimiento, lo cual representa una oportunidad muy interesante para quienes tienen ideas de negocios de poderlas llevar a cabo, no solamente por ellos mismos sino con el acompañamiento de todo el ecosistema y que puedan hacer mucho más networking. Vamos a contar cómo se está moviendo y por qué es tan importante promover el emprendimiento en los países. Pues Juan Carlos, yo creo que sin duda el emprendimiento es uno de los topics más calientes en todos los países de todo el mundo. Y no solo el emprendimiento sino la innovación abierta, como otros agentes, como pueden ser las corporaciones, trabajan con los emprendedores y trabajan con el talento. El estado del arte yo creo que varía por regiones, desde luego todos tenemos en la cabeza Silicon Valley, que es el hub de innovación abierta y de emprendimiento más antiguo del mundo. Pues yo creo que empezaron a hacer venture capital allí hace 35 años. En Europa también la vieja industria que se vio desintermediada a principios del siglo XX, con el surgimiento de nuevos modelos de negocio y nuevos players digitales, yo creo que se puso en marcha hace tiempo y también han avanzado mucho en lo que es colaboración entre corporaciones y startups. Y yo creo que en Latinoamérica está ahora todavía en un momento más incipiente, solo el 0,7% de todo el volumen de la industria venture capital mundial viene de aquí, de Latinoamérica. Y por lo tanto yo creo que esto supone una oportunidad muy grande para los países de LATAM. Agustín, dentro de ese contexto, ¿qué competencias deberían desarrollar los emprendedores para que les vaya bien en esta nueva economía y que puedan acceder a toda clase de acompañamiento, inclusive de recursos económicos? Juan Carlos, yo creo que la salsa secreta de cualquier startup que funcione bien es el equipo. Lo primero que tienen que tener es un equipo balanceado, un equipo que tenga una visión de negocio clara y un equipo que sea tenaz. Cuando tienes eso, yo creo que es más importante casi que la idea de negocio. El que el equipo sea un equipo cohesionado y con ganas es lo que probablemente determine el éxito o el fracaso de su proyecto. Además de eso, yo creo que tiene que ser un equipo flexible, que sea capaz de pivotar y cambiar su idea en caso de que el mercado le esté probando que es algo que no funciona. Y luego yo creo que en el contexto actual, digital, global, es importante que tengan una visión global de los negocios y que independientemente del país en el que tú estés, que sepas que tienes capacidad de lanzar una idea o de lanzar un negocio que triunfle globalmente. Eso es fundamental, buscar modelos que sean escalables y que sean globales. Y eso, gracias a Dios, la digitalización nos lo da. Entonces, me parece que es muy importante que cualquier emprendedor, independientemente del país, tenga esa vocación de ser un emprendedor global y un emprendedor de éxito. Agustín, vamos a hablar del papel de Telefónica dentro de ese ecosistema ya mundial del emprendimiento, de todo el sistema Waira, qué es, cómo funciona, que es muy importante que los emprendedores de Iberoamérica lo conozcamos. Pues mira, Juan Carlos, desde Telefónica tratamos de apoyar al talento de diferentes maneras y con distintas herramientas. Tenemos programas de aceleración que sirven para dar las herramientas de gestión a todos los emprendedores que necesiten para poner en marcha su negocio, sobre todo muy enfocado en lo que Telefónica es bueno, que es en tecnología y en conectividad, y eso es ahí donde más nos podemos ayudar. Tenemos también distintos vehículos de inversión, distintos fondos de inversión, que nos permite eso, que esas startups que detectamos a través de otros programas que tengan necesidad de financiarse para poder crecer, puedan hacerlo. Y luego tenemos un enfoque de innovación abierta, colaborativo, importante. Tratamos de que todas las startups que trabajan con nosotros y que están invertidas por Telefónica, no solo accedan al negocio de Telefónica y hagan negocios con nuestra compañía, generando situaciones win-win para los dos, para el emprendedor y para Telefónica, en el sentido de encontrar nuevas fuentes de ingresos para la compañía o nuevas eficiencias y ahorros en los procesos que ya existen dentro de la operación de Telefónica, pero también con otros corporates y con otras empresas con las que trabajamos, intentamos eso, que estas startups trabajen también con ellas. En ese sentido, tenemos alianzas con empresas de todo tipo de sectores y de industrias, desde la industria de la banca, farmacéutica, automoción, retail, absolutamente todas las industrias. Gracias a Dios, al ser la conectividad y las telecomunicaciones algo transversal a cualquier sector, es algo que podemos aportar a otras industrias. Agustín, ¿cuál es ese mensaje final y sobre todo contundente para los emprendedores que ven el programa de Televisión Negocios en tu Mundo? Pues yo a los emprendedores latinoamericanos les diría que el talento aquí en la región es increíble, que las oportunidades son muy grandes, precisamente por lo que comentábamos al principio de esta entrevista, a lo mejor los ecosistemas de emprendimiento y los ecosistemas digitales están menos desarrollados y eso supone una oportunidad grande. Les animo a que detecten esas soluciones a los problemas que existen en la región, desde eso, marketplaces que todavía no estén montados pero que estén funcionando a otros países, tecnologías que sean ahora las tecnologías líderes y que más se están utilizando en otras regiones, pues que sepan verlo y que sepan implementarlo aquí y desarrollarlo en la región. El talento, como digo, latinoamericano es excepcional y es vuestra obligación escalarlo y enseñarle al mundo lo bien que podéis hacerlo. Agustín, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros ese tema tan interesante para la gente que ve nuestro programa en diferentes países. Juan Carlos, gracias a vosotros por invitarnos a participar, ha sido un placer charlar este rato contigo, insisto, me voy impresionado con el talento que hay en LATAM y con todas las oportunidades que hay en la región. Muy bien, este negocio es en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.